Amigos de las redes sociales del Momento Yucatán, yo soy Irving Hill y me encuentro en Progreso Yucatán para observar el movimiento de gente que todavía se encuentra en la zona del Poseidón que a escasos días de que la profepa diera a conocer que estaba clausurado pues seguimos viendo que no hay estas cintas restrictivas, la cinta amarilla o la roja que se pone normalmente en ese tipo de clausuras, pues está totalmente libre y al parecer fue solamente una proyección sin oficio como le decimos los yucatecos porque no hay absolutamente nada, está libre el paso y la gente está aprovechando a venir obviamente en temporada vacacional a tomarse la foto tradicional con este Poseidón como lo estamos viendo a mis espaldas. También como observamos pues obviamente el ayuntamiento no ha esclarecido, se le ha preguntado, interrogado a la autoridad sobre cuánto costó, no hay temas esclarecidos sobre este hecho, nos siguen dando largas y por supuesto no hay ningún tema como podemos observar. En la parte de atrás se observa también la parte de la cancha que forma parte también de este proyecto, se había dicho, se había rumorado que costaba alrededor de dos millones de pesos, sin embargo esta información pues no es verídica porque ninguna autoridad sabe exactamente cuánto es lo que costó esta estatua de Poseidón que incluye aquel cancha que está en tonalías rosadas, sin embargo pues como observamos esta estatua pues sigue presentando con normalidad, no hay ninguna zona restrictiva de esta parte y lo que han contado también los expertos es que esta estatua de Poseidón por la altura, el peso y sobre todo pues la parte que está sumergida pues está dañando a la playa, a la zona de playa. ¿De qué manera? Pues obviamente causando el fenómeno de la erosión. Los expertos aseguran que dentro de muy poco pues obviamente esta estatua va a hacer que la erosión se coma, de hecho la parte del mar y esto va a crear pues algunas anomalías en la zona del puerto de Progreso, como normalmente ocurre con las casas de playa que también se encuentran en este municipio. Así que nosotros vamos a seguir informando para llevarles a conocer pues más detalles de esta estatua de Poseidón que por supuesto hasta el día de hoy siguen sin esclarecer el precio y también qué va a pasar, si se va a retirar o no la estatua porque no se encuentra ninguna área restringida. Es todo mi reporte, yo soy Irving Hill y nos vemos en la próxima.